Don Iñaki, buenas noches. Muy buenas noches. Pues mire, usted sabe que nosotros le admiramos mucho en esta tertulia, a pesar de las diferencias, y sabemos que usted conoce muy bien Venezuela y que es usted muy crítico con Chávez, conoce muy bien el país, usted es de hecho medio venezolano, ha visto las elecciones. A pesar de las diferencias, ¿a usted no le parece un tanto inadecuado que ciertos medios españoles insistan, los medios de la derecha española, en presentar al presidente de Venezuela como un dictador? Bueno, vamos a ver, yo mire, hablando del conocimiento de Venezuela, me acabo de cenar una hallaca, no sé cómo se dice. Sí, sí, aquí conocemos bien Venezuela también. Debajo de mi casa hay un sitio donde se ven en hallacas, a 7 euros, bastante caras, pero están buenísimas. Bueno, le contesto a su pregunta. En primer lugar, yo creo que hay que constatar dos cosas. El presidente Chávez está enfermo y yo quiero que se cure, yo creo que cualquier bien nacido quiere que se cure y no le desea mal a nadie. Yo no le deseo ningún mal al presidente Chávez. En segundo lugar, el presidente Chávez ganó el 7 de octubre las elecciones presidenciales. En tercer lugar, el presidente Chávez tenía que haber jurado su cargo, bueno, el 10 de enero, pero su situación física no se lo permite. Esos son los hechos, ¿no? Ahora, con eso se puede construir lo que sea. Yo lo único que pediría, en todo caso, es que yo creo que el gobierno venezolano, que es un gobierno no acostumbrado a hablar con la oposición, así como nosotros aquí hablamos con el Partido Popular, con Izquierda Unida, con la Mayur, es decir, estamos hablando todos con todos, allí en Venezuela no se habla. Es decir, hay dos trincheras y yo creo que habría que establecer puentes para que la gente se hable, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el presidente Chávez tiene que seguir siendo presidente, ha ganado las elecciones y hay un formalismo que tiene que cumplir y que eso el Tribunal Supremo ha dicho, pues que la manera que se tiene que cumplir, pues muy bien. Yo la verdad es que lo miro con una cierta distancia y ahora, si ocurre algún hecho significativo en todo esto, pues indudablemente habrá que convocar elecciones y entonces hay que se presenten los partidos políticos y que ganen mejor y punto. Y yo creo que hay que mirar alguna cierta fiebla. Bueno, a mi juicio, Don Iñaki, ha dado usted una lección de talante democrático a buena parte de la derecha española, en un país en el que se insiste en reconocer que el presidente Chávez es un presidente constitucional, democráticamente elegido.